... Seguimos con estos momentos tan difíciles compañeros y te cuento que más adelante tenemos un informe completo con el traumatólogo oficial de los chicos de combate que nos va a contar incluso con radiografías y situaciones exactamente cuán grave es la lesión de Juan. Sí, correcto. Pero antes sí nos gustaría conversar con los directores técnicos. Estamos con Denis Angulo, con Brat. Preguntarle, por supuesto, a Brat, ¿no? Lo veo a Brat muy preocupado por toda la situación que ha pasado. Yo todo lo que le tenía que decir a Juan ya se lo dije. No me gusta hablar mucho de eso. Brat, te veo quebrado. Te veo afectado, sí. Es raro verte así. Sabemos que Juan es una pieza clave del equipo azul, pero es raro ver a Brat Murgaitio con lágrimas en sus ojos. Eso no se ve nunca. Hablaste con Juan, le diste tu apoyo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo hablé con él. Ya todo lo que tenía que decir ya se lo dije. Y él sabe perfectamente, pero a mí en eso no me gusta hablar mucho. Ok. Entendemos que Brat está muy afectado. Está con lágrimas en sus ojos y esto, como te dije, mi querida compañera, mejor que nadie, tú sabes que esto no pasa jamás. Sin embargo, la preocupación, no solamente por el integrante del equipo, sino también por el amigo, por el compañero, se deja ver en momentos como este. Brat Murgaitio, todos lo conocemos, es el chico malo de Quito, pero sin embargo, en este momento el chico malo de Quito tiene muchas cosas dentro de su corazón que lo están preocupando con respecto a su compañero. Me imagino, no es para menos, ¿quién aquí no le tiene cariño, afecto a Juan del Valle? ¿Quién no lo ve y lo saluda y le da ganas de abrazarlo? Por lo noble que es, por lo cariñoso que siempre ha sido, porque se nota que es una persona que donde ha llegado es porque ha escalado, porque nadie le ha regalado el puesto, porque lo ha luchado, porque sabe lo que es venir desde allá. Y sobre todo porque se nota que cuando él está aquí y disfruta el programa, le gusta estar aquí. Y sobre todo creo que por eso, yo creo que el Pollo también dijo una gran verdad, si hay alguien que disfrutaba estar aquí, que tenía muchas cosas pendientes por cumplir acá, es Juan del León del Valle. Denisse Angulo también estuvo allá. Denisse, tú con Juan te llevas súper bien. De hecho, siempre los vemos compartiendo. Cuéntanos qué pasó, qué pasa por tu cabeza ahora. ¿Qué te decía Juan? Bueno, es muy complicado y todos los chicos que estuvimos en el reto nos impactamos demasiado. Estábamos en una competencia, pero cuando ocurren este tipo de situaciones nos olvidamos que somos azules, que somos naranjas y nos unimos todos. Yo lo primero que hice fue pegarme la verdad y me estaba volviendo loca y él me dijo, cálmate, cálmate, no podemos ponernos así porque Juan está mal y él que nos ve a nosotros, imagínate cómo se iba a poner, me impresioné mucho. Lo primero que hice fue coger a Carla porque la vi súper mal y la verdad es que todos, todos nos impresionamos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Luego, bueno, fuimos hasta el paramédico, todo lo que se vivió ayer. Domenica fue algo que nunca antes, en todo el tiempo que tengo aquí en combate, lo he vivido. Me impresioné demasiado, me asusté, pensé lo peor, no sé. Se me dieron muchas cosas a la cabeza. Ya después en la noche fue a hablar con Juan, me dijo que se encontraba estable, mucho más tranquilo y eso también me dio un poco de calma a mí. Viajaron juntos ustedes, ¿verdad? Viajaron todos juntos en el expreso de combate. ¿Cuál era la actitud de Juan? ¿Cómo estaba él? ¿Cuándo llegó? Estuvo súper bien, incluso, bueno, ahí lo pudimos ver a su momento. Él estaba súper divertido, estaba con el público y estaba bien. Nunca nos imaginamos que iba a pasar algo así, una lesión tan grave en un reto. No nos esperábamos, la verdad, eso. Muy bien. Yo me imagino también la preocupación de los padres de Juan, que en su momento compartieron con nosotros en la final. Y nosotros más adelante les vamos a mostrar una entrevista que tenemos con ellos y decirles que nosotros aquí en Combate y RTS nos vamos a encargar de que les sea en las mejores manos. Aparte, antes de continuar, hay una cosa muy importante, compañera, y es que RTS y el programa Combate, con este tipo de lesiones, cuando los combatientes las han tenido así de graves, porque ha pasado antes, pasó con el Chino Cruz, los chicos tienen un seguro que por dos años sigue aún cubriendo todo tipo de situaciones de rehabilitación y de recuperación para este tipo de lesiones. Los chicos van a estar siempre protegidos, pero desgraciadamente y desgraciadamente los riesgos en este tipo de programas son una situación que está latente siempre. Siempre hay riesgos, pero sin embargo están cubiertos por la asistencia y por el seguro debido como tiene que ser en un programa de competencia, de alta competencia, como es Combate. Correcto. Bueno, hablando un poco también de Juan del Valle, Juan del Valle estaba nominado, y que nosotros queremos hablar de ese tema, de las nominaciones, porque aún así el transcurso del programa continúa y vemos que está Alexis nominado, Yuribet nominada, Carla nominada, por el equipo azul está José, está Jessly, y decirles que Juan obviamente sale de las nominaciones, nosotros tenemos que escuchar al especialista y él nos va a explicar a profundidad cuál es la situación verdadera de él y eso lo vamos a tener en pocos minutos. Juan, sale la nominación. Claro que sí, mi querida compañera, y en todo caso, por favor, atentos todos, porque las nominaciones están abiertas ya a las votaciones, usted va a poder hacer las respectivas votaciones al 9902, al 9902 con la palabra Alexis, al 9902 con la palabra Yuri, para Yuribet Cornejo, con la palabra Carla, al 9902 para Carla Estrella, lo mismo para José, al 9902, y Jessly, al 9902. Señores, ustedes en casa tienen el poder de las votaciones. Tenemos cinco nominados y usted decide a quién le da los votos para salvarlo a través de las votaciones. recuérdenlo al 9902 con el nombre del combatiente que desea salvar de la nominación. Por favor, ahí están los chicos. Bueno. Vamos a ver en este momento la entrevista que se la realizó al doctor Awad, quien es el encargado de la salud de los chicos, de las lesiones, quien siempre ha estado ahí frente a esto, pero antes queremos compartir con ustedes lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!